Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Estas palabras en singular no necesitan tilde. Le puedo explicar por qué. Estas palabras llevan el acento en la penúltima sílaba, aquí. Solo le marco la tilde. Si la palabra es grave, es decir, que lleva el acento en la penúltima sílaba, pero si termina en otra letra, que no sea ni la N, ni la S, ni una vocal. ¿Cómo ocurre con la palabra cáliz? A esta yo sí le marco tilde porque termina en Z, lápiz. Pero como terminan N, si terminan N, S, vocal, yo no le voy a marcar tilde. Estas palabras no llevan tilde. Así se escribe joven, imagen y examen. Los plurales sí llevan tilde. Aquí les regalo un listado de estas palabras. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.